Entremos en materia. Nuestro invitado esta mañana es el director general del diario La Estrella de Panamá, Gerardo de Rola. ¿Cómo está, don Gerardo? Buen día. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Dalia. Buenos días, Camila. Buenos días, don Rubén. Encantado de estar con ustedes y sus oyentes. Un placer tenerlo aquí, don Gerardo. Oiga, ustedes hoy publican en primera plana una nota sobre la crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera colombo-panameña, en el Darien. También veo que se estima o hay estimaciones de que unos 30.000 menores de edad de adolescentes han transitado por este oprobioso camino, trocha, como quieras llamarle, que sirve para que estas personas intenten, bajo todos los riesgos que eso conlleva, cruzar esta selva del Darien para ir hacia el norte. Entonces, la información dice que en el primer cuatrimestre de este año 2024, de acuerdo a los números que se dan, más de 30.000 jóvenes y menores de edad han cruzado, que es un 40% más de lo que lo hicieron en el año 2023, lo cual marca un récord. En cuanto a esto, don Gerardo, denme su opinión acerca de este descontrolado tema que estamos viviendo nosotros en el Darien. Sí, usted lo ha llamado muy bien descontrolado, porque definitivamente tenemos una posición de Panamá de tratar un poco a los migrantes, darle el paso directo a que vaya, incluso le facilita transporte, aun cuando ellos lo tengan que sufragar, definitivamente pues que el paso de tantas mujeres, tantos niños y lo que está ocurriendo allí con las violaciones, se ha convertido en un tráfico humano cruel, deshumano. No, es una situación que yo me voy más al extremo, es una forma de hacer una guerra sin entrar en una guerra convencional, es decir, utilizar al ser humano para presionar al final a Estados Unidos que quieren llenarlo de puro migrante. Entonces, esta situación es una situación difícil, no es la primera vez que ocurre, no es la última vez que ocurre y no es el único lugar en el que ocurre. Ya ocurrió en una ocasión, no sé si usted recuerda, en principios de los 90 que nosotros teníamos, que Fidel simplemente abrió las fronteras de Cuba y la gente empezó a tirarse al mar para llegar a Estados Unidos. que hubo un extremo tan fuerte que el presidente Clinton, entonces el presidente Clinton tuvo que pedirle al presidente Endara que le permitiera traer a los cubanos a Panamá, y aquí lo tuvimos un tiempo hasta que se resolvió esa situación. Yo creo que aquí se tiene que resolver esto con una política diferente y hablarlo con el propio presidente Maduro. Y bueno, ya en el caso de Haití están llegando las fuerzas internacionales para tratar de controlar el flujo migratorio, pero aquí también ha habido una política completamente contraria a la nuestra, hasta de imposición por el presidente Petro, la forma como lo ha hecho. No ha querido resolver esto, sencillamente él ha contribuido a esa política de Venezuela. O sea, el control de la llave de este tráfico humano está en Venezuela, no está en el Darién. Está realmente en Venezuela, no está en el Darién. Creo que el cambio de gobierno va a ser un cambio en esa política que nosotros también la hemos permitido y hemos gastado millones de dólares. Eso es lo que puedo decirle en este momento. No mire que dentro de este ignominioso tema, porque eso es un monumento a la ignominia, lo que se está viendo ahí, hay un récord de lo que se llama migración infantil que por quinto año consecutivo o seguido se está dando, se está ocurriendo esto, pero no únicamente Panamá tiene que ver cómo refuerza esto, sino también los Estados Unidos debe apoyar en ese sentido, Gerardo. Sí, yo lo definitivamente en Estados Unidos, que es el país del famoso sueño americano, debe contribuir a esto. El problema está en que la solución, como dije, no está en la frontera de Darién, está en la propia frontera de Venezuela, la propia frontera de Haití. O sea, aquí hay una política, aquí hay una estrategia muy bien establecida, que la gente no la ve, la ve el tráfico humano como un hecho, bueno, pasa la gente huyendo de Venezuela, pero en realidad eso es más allá. Recuerdo en una ocasión la expresión de un líder árabe que dijo que la guerra de los árabes no la ganaban con armas, sino con el vientre de las mujeres. Y hoy en día, pues Europa está poblado con una cantidad de inmigrantes árabes nacidos en las propias entrañas de Francia, de Italia, de España. Y bueno, el mundo, el mundo cambia y las formas de guerra también cambian. Y tenemos una guerra no convencional, pero es una guerra. ¿Dalia? Sí, buenos días. Yo diría que evidentemente la crisis que se está viviendo en el Darién, creo que hay que definirla primero como una crisis humanitaria, es lo que está pasando en el Darién. Más que, y también es un tema de seguridad, y también es un tema de migración, y es un tema fronterizo y demás, pero es una crisis humanitaria. Creo que ese va a ser un gran reto para el siguiente, para el gobierno entrante, como bien decía el invitado, restablecer conversaciones con Colombia para intentar mitigar el problema. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, donde más controlado estuvo el problema fue cuando se dio un acuerdo con Colombia sobre qué hacer para el paso de estos migrantes. Desde ese entonces hasta ahora el problema ha cambiado, el problema ha mutado, y la ruta se ha popularizado. Si bien el problema y las cifras principales son de Venezuela y de Haití, por la selva del Darién están pasando personas de todo el mundo. Una gran cantidad de personas de China, una gran cantidad de personas del Medio Oriente, del sureste asiático. O sea, son personas a quienes se les vende esta ruta como una posibilidad de tránsito para llegar a Estados Unidos. Entonces cuando yo escucho al presidente electo Mulino hablar de que se van a hacer estas deportaciones, ok, eso es viable cuando estamos hablando de una persona que viene de Venezuela o de Ecuador o del propio Colombia. Se complica un poco la situación cuando estás hablando de deportar a un afgano que salió de su país hace tres meses y que tiene mucho conocimiento de derecho internacional, porque esto de deportaciones masivas no es tan viable dentro del derecho internacional y los convenios que ha firmado Panamá como país miembro de todas estas organizaciones internacionales. Entonces creo que, evidentemente creo que el presidente electo José Raúl Mulino tiene un interés de tratar el problema, va a ser interesante ver cómo lo trata. El problema es muy complejo, no es solo un tema de cerrar la frontera. Eso honestamente es como un sueño, para mí no viable, porque estamos hablando de una frontera donde las trochas, las rutas, los caminos que se han utilizado, que se utilizan hace diez años, no son las mismas rutas ni las mismas trochas que se utilizan hoy. O sea, es una selva cambiante y es una selva donde todos estos grupos, que evidentemente son grupos criminales que manejan el área y son quienes se benefician económicamente del paso de las personas, se van acoplando a medida de que las autoridades van cerrando o abriendo o descuidando, por así decir, ciertas áreas. Entonces creo que esas serían como las dos cosas. Primero, hablarlo como una crisis humanitaria, porque es lo que es. Y segundo, también entender que no es solo un tema de la región, o sea, no es solo un tema de Venezuela y de Haití, si bien son quienes ponen la gran mayoría de los números, hay personas de todos lados porque la ruta se ha popularizado, hay una propaganda gigante por detrás, un mercadeo que no nos podemos ni siquiera imaginar a través de redes sociales, que le llega a estas personas haciendo la ruta una alternativa atractiva para quienes están buscando mejor vida. Entonces va a ser un reto como el siguiente gobierno haga esta approach, o sea, cómo enfrente el tema de la migración irregular, que evidentemente hay que enfrentarlo, pero del dicho al hecho, ¿no? Hay que ver cómo todas estas cosas que plantea se verían en una ejecución real en la frontera del Darien. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, continuamos aquí en este programa, En Perspectiva, platicando con el director general del diario La Estrella de Panamá, el periodista Gerardo Ferro Gerardo Punt. Hay una ilusión por parte de no pocos con relación a esta problemática tan delicada que estamos viviendo, no únicamente en la frontera colombo-panameña, sino que esto permea más hacia el norte. Pero la convivencia civilizada es fundamental. Hay muchas denuncias del abuso que se dan contra las mujeres en este largo tramo o trecho que tienen que cruzar decenas de miles de personas que lo que están buscando es mejores días y tienen que pasar por esos tragos amargos. Yo no veo que hasta ahora se haya hecho rendir cuentas. Pero vamos al presente comisión de futuro. El nuevo gobierno tiene la ventaja, a mi juicio, y le pregunto a usted, don Gerardo, a ver, el hoy presidente electo José Ramón Molino fue ministro de Seguridad, fue embajador en Colombia, tiene muy buenos nexos o vínculos con Colombia. Eso puede ayudar a pavimentar el camino donde se pueda controlar o tener mayores controles sobre esta migración que estamos, vuelvo a decir, muy desmesuradamente desordenada. Pero además de eso, la designación del militar Frank Abrego también lanza una señal de, yo diría, de mucha esperanza, porque también tiene experiencia en el tema. Esto puede dar un giro tangencialmente importante a esta crisis migratoria, Gerardo, por tener el conocimiento que no tenían otros candidatos, vía ejemplo. Gerardo. Sí, aquí hay un cambio de enfoque total, un cambio de enfoque, un enfoque de mano dura que van a aplicar a esto. Definitivamente que el presidente electo ha dicho, voy a cerrar la frontera, voy a deportar todo el que pase y voy a establecer las ayudas necesarias, incluso habló de una fuerza internacional. En ese sentido. Pero recuerden que el enfoque que yo le doy a esto no es un enfoque tradicional. Aquí el blanco es Estados Unidos, el blanco es Europa. O sea, cuando empezó la crisis de Darien, también había una crisis migratoria en Europa. llegaban los barcos cargados de migrantes de África, llegaban allá. Porque aquí hay una, nosotros estamos en una guerra, no una guerra convencional. Este enfoque no se manejó por el presidente Cortizo, no se manejó desde ese enfoque, desde ese punto de vista. Lo vieron como una crisis humanitaria y agarraban a los migrantes e incluso los ayudaban a pasar. O sea, toda la distancia lo ayudaron a pasar, a cruzar. Y cruzaban la frontera y pasaban y llegaban hasta México. En este enfoque, que es el que le entiendo y por lo que he hablado en algunas ocasiones con el nuevo ministro de Seguridad, es un enfoque muy diferente, es un enfoque de mano dura. O sea, no te voy a dejar pasar, no te voy a hacer... Yo no sé si van a tener la cooperación del presidente de Colombia, cuya reunión va a ser el próximo 23 y 24 aquí en Panamá, tengo entendido, para tratar este asunto. Yo creo que aquí va a haber una escaramuza al inicio y va a haber que haber una negociación incluso con el presidente venezolano. No es una cuestión muy sencilla, definitivamente, pero es un cambio de enfoque. No es un enfoque humanitario, es un enfoque de mano dura. Te voy a trancar y punto. Pero, ¿sabes, Gerardo? Vuelvo al tema de la designación de Fran Abrego como jefe de seguridad pública de nuestro nuevo gobierno. Él estuvo en el Senafront. O sea, eso es una enorme ventaja porque es un camino ya recorrido por él. Él conoce, él conoce muy bien lo que va a hacer. Sí, sí. Él conoce muy bien lo que va a hacer y él va a aplicar otro enfoque que no es el que tenemos hoy. Ok, muy bien. Italia. Sí, yo creo que creo que es evidentemente un cambio de enfoque. Creo que el aplicar ese enfoque más que una escaramuza va a querer generar una crisis real al momento de aplicarlo porque si están entrando miles de personas al día ¿con cuánta gente necesitas pararla? ¿Cómo haces esa transición? Ah, tengo centros de recepción, acierro los centros de recepción y no pasa nadie más. Y de nuevo, sí, claro que no es fácil crear una nueva trocha del Darién entre Colombia y Panamá pero se siguen habilitando nuevas rutas y las rutas van mutando o sea, porque al final estamos hablando de un área irregular. Una vez, ponte que mitigamos el problema, vamos a entrar a otra crisis que es una crisis social y económica en las comunidades del Darién que han cambiado toda su economía y su situación de vida y su realidad porque ahora son comunidades acogidas, ahora son comunidades que existen, cuya toda economía gira alrededor de que pasan miles de migrantes al día que consumen agua, que consumen alimentos, que consumen cosas de aseo, son comunidades que, y a mi parecer muy personal, por la decidida del gobierno panameño que no ha, que ha dejado como que bueno, mira, ahora en Darién se está moviendo más dinero y ahora estas comunidades les va mejor porque ahora tienen techo de zinc, ahora tienen internet, ahora han puesto sus tanquecitos de agua porque las familias han generado ingresos a punta del flujo de migrantes, los niños están dejando ir a la escuela porque es más rentable para el niño, no ir a la escuela y ponerse a vender chucherías en la calle porque le vende a los migrantes que están pasando, se ha generado toda una economía alrededor del flujo de estos miles y miles y miles de migrantes que el gobierno de Panamá después va a tener que atender si eso se cierra, obviamente yo no estoy diciendo que no se puede cerrar por esa economía, sino que son todos retos a largo plazo que va a tener que enfrentar tanto el gobierno como las autoridades locales de la realidad que se ha generado en las comunidades de Darién alrededor de toda esta situación que son comunidades que se han tenido siempre en el olvido, se han como acoplado a la situación actual y van a enfrentar un choque real económico y social una vez se les quite eso, entonces creo que eso también es algo que a futuro se va a tener que mitigar por parte del gobierno, obviamente no estoy diciendo, repito, que no se puede cerrar porque después ¿qué va a hacer la gente de Darién? No, se lo digo que es un reto que tal vez no estamos viendo más adelante, yo creo, repito, que va a ser una crisis muy difícil de mitigar de nuevo en la deportación a personas que están aquí a un vuelo de hora y media de Panamá o de Darién a Caracas, ok, pero ¿y qué hacemos con las personas que vienen de literalmente al otro lado del mundo? Que han sido víctimas de una, de un engaño por parte de quienes les han prometido llevarlos a Estados Unidos de forma fácil y no son personas que están viniendo con 500 dólares, son personas que han pagado miles de dólares por este paquete que les venden para llevarlos hasta Estados Unidos que no son de Sudamérica, si bien entran por Sudamérica son personas del sureste asiático, son personas del Medio Oriente, son propiamente chinos, o sea que hay todo un tema a tratar más allá de solo las crisis regionales de Sudamérica que conocemos muy bien, que son las que están generando la gran mayoría de estos migrantes, así es como yo lo veo, creo que va a ser un reto, si bien puede ser un cambio de enfoque, creo que llegar allá va a ser un poco accidentado, ojalá lo que se aplique sea de forma humanitaria, de forma ordenada y no genere una crisis más allá de la que ya tenemos, porque también está el otro tema, este tema del Darién, esta crisis del Darién, en los últimos años ha ganado más reconocimiento internacional, ya hay más ojos en el Darién, tanto de la comunidad internacional como de otros países, como al interno de Panamá, no es solo los ciudadanos de Panamá que están preocupados por lo que está pasando en el Darién, son autoridades de toda la región y organizaciones internacionales, entonces al haber más ojos en el Darién por un tema reputacional o por un tema de posicionamiento o por un tema de eficacia, el manejo tiene que ser más cuidadoso, porque todo el mundo está viendo cómo Panamá va a tratar el tema del Darién, cómo la región va a tratar el tema del Darién, entonces creo que son cosas también a ponderar. Néstor Berroa, el presidente electo José Romulino durante la campaña él dijo lo siguiente y cito vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponde respetando los derechos humanos, dijo Romulino durante la campaña, ¿qué le parece ese compromiso ya de hecho porque es el presidente electo? lo que pasa es que el enfoque que plantea Dalia justo no toma en cuenta ese aspecto, por lo que dice Dalia siento que ella está creyendo que el cierre de la frontera se da en Darién, no, el cierre de la frontera, esa no es la frontera de Darién, eso es ya la comunidad de Darién, la frontera de Darién es la frontera con Colombia, o sea, el cierre no va a ser en la frontera donde están las cuestiones de donde ellos salen, el cierre tiene que darse donde ellos empiezan, es decir, al lado de Colombia, la persona no entra a Panamá, el tema lo va a tener Petro en el cierre de esa cuestión porque la persona no va a entrar, me comprende, o sea, hay una diferencia en esa cuestión, pero sí, definitivamente, yo creo que tiene que, hombre, aquí dice que entre pelea de elefante la que sufre en la paja hay hierba y es lo que ocurre, aquí hay personas que son víctimas que se deben engañar y caen en esa en esa garra de esa persona inescrupulosa que están traficándola, están pasándola por las diferentes rutas que definitivamente las autoridades saben justo cuáles son esas rutas porque si no supieran no tienen ningún tipo de inteligencia en el alrededor, lo que ocurre es que en Colombia están permitiendo que hagan eso y justo es lo que a ver, lo que creo que van a hacer no es atacar el problema cuando ya está acá en Panamá, el problema lo van a atacar cuando está en el lado de Colombia, o sea, tú no vas a pasar pero algo importante ahí es que no es solamente o sea, no es tan sencillo como poner un guardia de escena front, o sea, una pared de guardia de escena front porque entonces van a comenzar a cruzar por el mar y lo que vamos a tener son ahogados así como hay en el Mediterráneo, o sea, el flujo, o sea, no basta nada más con parar a la gente o decirle te voy a montar un avión cuando llegues, el problema va más allá de eso, por eso, por eso, nosotros muchas veces usamos la palabra crisis a la ligera, pero este tema es verdaderamente una crisis en mayúsculas si se parece el título y es un tema que Panamá por más buenas intenciones y ideas que tenga no puede resolver solo. Es una situación estimados amigos Por eso, perdón, por eso que creo que ni siquiera va a ser un tema solamente de Frank Abrego, va a ser un tema que va a tener que manejar Javier Martínez Hacha como canciller también, porque no es tan sencillo como decir pongamos a todos en la frontera, uno para abajo al lado del otro en la frontera, eso no va a detener la migración. Hay una situación que, a ver, es un cambio de enfoque en el sentido de que hoy cuando usted está en Venezuela y está sufriendo una crisis y entonces me voy de Venezuela, me voy de aquí, digo Venezuela porque el 90% de los migrantes aquí son o de Venezuela o de Ecuador, esa es una realidad. Digo esto en este asunto porque el mensaje que se le ha dado a ese ciudadano de Venezuela o de Ecuador o de Ecuador es que tú puedes pasar, tú llegas a Panamá, te meten en un centro de refugio y ahí luego tú agarras un bus y sigues ese es el mensaje que tiene. Hoy el mensaje dice no, tú no pasas, tú te voy a deportar. Esa es la persona viene y dice cuando está allá y acá aquí hay un problema. No es tan fácil ahora decir que voy a montarme en eso y voy a hacerlo de todas maneras. Comprende, hay una cosa. El primer mensaje no siga pasando porque te voy a deportar. Hoy en día dice pasa porque tú vas a cruzar. Eso ya llegó allá a los ciudadanos. Ya ellos saben con el nuevo gobierno lo que va a ocurrir. Pero Gerardo, este es un problema multidimensional. Ojo, no es nada más el que tiene que ver con la cantidad de migrantes que crucen o no. El impacto que eso tiene en la región. ¿Me explico? Entonces, eso nos cuesta dinero también, hay que entenderlo. El presupuesto nacional se ve también afectado y es negocio para un grupejo, fíjense el término que uso despectivo, para un grupejo de individuos, de personas que han hecho de la tragedia humana y de la miseria de ellos un gran negocio porque eso no se dice pero eso están cobrando y se habla de ser una casi una industria multimillonaria este tráfico de seres humanos que tiene que ser objeto de vergüenza para las personas que tenemos respeto por el resto de los seres humanos. Yo creo que, como dije, es un tema multidimensional que hay que tratarlo y verlo como tal. endurecer las reglas del juego en esa materia creo que es impostergable. Ahí tiene que darse un cambio muy significativo para paliar paliar el impacto negativo que esto tiene para incluso el prestigio de nuestro país porque hacer negocio con estas personas es algo a mi juicio miserable miserable por decirlo menos. Gerardo Berroa director del diario La Estrella de Panamá está con nosotros Gerardo. Al regreso vamos a hablar de la política ¿le parece? ¿Cómo? Gracias. Viene más. Esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted. Amigos vamos a hablar con el director general de la Estrella de Panamá Gerardo Berroa nuestro invitado sobre el momento político particularmente la debacle ocurrida dentro del partido gobernante todavía gobernante que es el PRD se quedó en evidencia un vacío ideológico por una parte por la otra yo creo que se pudieron haber ahorrado el ridículo que han hecho algunos que daban muestras casi que obscenas de exceso en el uso y mal uso del poder político al punto que ahora llegó el momento de repartir las cachetadas ¿no? Hay que ver cuál es el payaso que se va a llevar la mayor cantidad de cachetadas así como los circo ¿no? El tema aquí es que ya hemos visto algunas bajas por ejemplo la señora Dodi Zapata que es subsecretaria del PEN del SEND del PRD ha renunciado el diputado Crispiano Adame también ha dicho hasta aquí vamos a dejar que el directorio nacional haya una recomposición ella la señora Zapata dijo algo muy interesante Gerardo y quiero arrancar por ahí ella dijo que esta situación se debe y la cito al rechazo categórico a la política profesional y al manejo político de sus actores ¿cómo no le merece esta expresión de la señora Andorri Zapata una de las líderes del SEND del PRD? Y ministra no hay duda hubo una equivocación profunda dentro del de la propia membresía del PRD y ha dado un mensaje muy claro dentro del PRD que ahora va a tener que resolver buscando nuevos liderazgos porque el asunto del relevo que se está viendo o de la gente que quiere asumir el control es gente que ya estuvo y gente que también fracasó en su momento así que yo creo que hay una situación un poco difícil dentro del PRD y creo que van a tener que hacer una negociación interna para poder pues hacer esos cambios quiero darle una primicia aquí a ustedes porque mucha gente cree que el partido más o sea que ha logrado la mayor cantidad de fuerza en el país es no es el PRD y que el PRD quedó de quinto lugar no quedó de quinto lugar en el en el en el concepto del presidente pero esa es una de las elecciones cuando el el tribunal electoral hace los los cálculos se toman las cuatro en cuenta las cuatro elecciones es decir la elección de presidente la elección de diputado la elección de alcalde y la elección de representante en ese sentido el PRD queda con en segundo lugar en primer lugar queda RM con cuatrocientos treinta mil el PRD queda con trescientos treinta mil el partido de Lombana queda en tercer lugar con doscientos cincuenta y cinco mil el partido panameñista queda con doscientos veinticinco mil el partido popular doscientos diecisiete mil cambio democrático doscientos dieciséis mil alianza setenta y cinco mil molirena cincuenta y siete mil y el país veintitrés mil palabra va palabra menos el partido RM tendrá uno punto ocho millón de subsidio por año nueve millones en los próximos cinco años el partido el partido PRD uno punto cinco millón por año siete punto cinco en los cinco años y MOCA cinco punto cinco o uno punto uno por año es decir el PRD aún cuando haya tenido esa debacle tiene el segundo subsidio electoral más grande que hay en en estas elecciones además tiene un control eh grande de alcaldías y representantes entonces allí yo creo que va a tener que empezar a hacerse una una negociación interna porque este aquí las viejas figuras son las que se están peleando las nuevas figuras que es lo que necesita el PRD renovar no aparecen todavía no veo a nadie joven dentro del PRD que quiera tomarse el control de ese partido lo que estoy viendo son peleas internas de viejas figuras así que la tiene bastante difícil pero el atractivo es que tienen un partido eh sólido como para eh eh cultivarlo para las próximas los próximos lutos otro de los damnificados en estas elecciones fue el partido panamellista eh ahí se ve venir también la necesidad eh de ir haciendo los cambios necesarios usted como ve esa derrota del partido panamellista que corrió como segundo eh en estas elecciones como segundo de otro partido estoy hablando a mi juicio habían tres grupos políticos que se estaban disputando las elecciones de dos mil veinticuatro y era el grupo de Martinelli el grupo del oficialista PRD y el grupo de la oposición distinta al partido de R a mi juicio las elecciones de dos mil veinticuatro no se perdieron el cinco de mayo sino se perdieron al treinta de septiembre de dos mil veintitrés porque estos grupos por la vanidad no lograron la unión a esa fecha esos se fueron dividiendo los tres en tres cabezas diferentes así que allí perdieron las elecciones en el caso del partido panamellista fue una debacle muy fuerte porque ahora mismo está dividido en tres grupos que se quieren disputar el control por ejemplo el señor Blandón no quiere soltar el control porque si lo suelta hoy por más presión que tenga él es un huerto político comprende entonces está presionando el grupo de la señora Moscoso y está presionando el grupo del señor Juan Carlos Varela que a propósito es el único diputado del Parlacen que saca o uno de los dos que saca el partido panamellista allí también hay un problema un problema serio en la cuestión el otro que la tiene quizás un poco más fácil en el caso de Rómulo Ruck que no me extrañaría que entre en un rejuego con RM y la razón es muy simple o sea hay mucha gente dentro del grupo de el partido Cambio Democrático que aunque apoyaron a Ricardo Martinelli siguen siendo Cambio Democrático puede haber una absorción interna yo no yo sí no lo veo que haya una diferencia de hecho el propio José Raúl ha dicho que él ha llamado al presidente del partido Cambio Democrático para que y ha conversado con él no ha dicho más allá pero creo que por allí va la cosa ahora Dalia adelante si yo creo que a lo interno de todos los partidos estamos viendo muchas fichas sobre el tema del PRD creo que vamos a ver dependiendo de cómo se acomoden vamos a ver qué tan real es esto de que algunos lo que algunos han denunciado por así decir y lo que el discurso que tenía por ejemplo Martín Torrijo cuando decidió correr fuera las estructuras del partido que decía que el partido estaba secuestrado por quienes hoy dirigen el CEN creo que que la forma en la que actúo en estos meses nos va a dar luces de realmente de qué tan secuestrado está ese partido por el CEN qué tanto escuchan qué tanto entendieron el mensaje del 5 de mayo porque si bien siguen siendo el partido que más alcaldías tiene y representantes de corregimiento al final la debacle hay que verla en proporción cuánto se redujo el PRD y cuánto fue ese golpe al partido de gobierno versus los otros partidos que si bien tal vez tenían menos acaparaban menos el golpe habrá sido menor si lo vemos en proporción el PRD fue una locura por lo menos a nivel de la asamblea se redujeron más que por la mitad eso no le pasó a ninguna otra bancada entonces creo que al interno del PRD va a ser un tema sobre cambio democrático yo lo veo un poco diferente porque no sé sí creo que hay una corriente fuerte al interno de cambio democrático recordemos que Romulo Rux ganó esa primaria sí la ganó contra Yanivel Abreu pero con el 55% tampoco fue esta cosa apabullante al interno del partido que le logró arrebatar eso al bando de Ricardo Martinelli o sea que creo que hay mucha intención dentro del partido para arrimarse un poco a RM realizando metas y de nuevo volveremos a esa disputa a lo interno lo que no sé es qué papel juega Romulo Rux ahí o sea no sé si esa corriente de cambio democrático está pensando involucrar a Rux en esa movida de arrimarse a RM o si van a disponer de él porque al final Rux traicionó a Ricardo Martinelli buscó llevarse el partido para su lado se enfrentó a Yanivel Abreu quien era la candidata de preferencia del expresidente por así decirlo en esa primaria entonces lo que no me queda muy claro es que tanto va a participar Rux de esa posible movida que tenga cambio democrático ya sea a acercarse políticamente a RM o a una absorción completa del partido y que simplemente se vuelvan a unir y que sea un solo partido cambio democrático y realizando metas o sea creo que hay distintas opciones lo que no me queda tan claro es que papel va a jugar él ok tenemos que irnos a Gerardo Berroa director general de la estrella para mí muchas gracias por su tiempo don Gerardo usted es una persona muy ocupada ha sido muy amable en participar y aportar aquí en este programa que tenga buen día don Gerardo buenos días y suerte a todos los que están concursando en el en el foro de periodistas para los premios hoy ah como no hoy tenemos tenemos fiesta en el foro la gala sí amigos vamos a irnos por el momento por hoy viene la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz 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 Altavoz